Doctor Víctor, y también nos han llegado preguntas de la ciudadanía relacionadas también con otros temas que hacen parte de la agenda social del Estado. ¿Qué pregunta tenemos hoy? Buenas tardes, presidente. Me gustaría saber qué es el Fondo Solidario para la Educación y cómo se benefician los padres y los estudiantes. Muy buena pregunta. El Fondo Solidario nació en esta pandemia, fue creado con recursos del FOME y nos ha permitido atender necesidades de padres, de familia y también de estudiantes para prevenir la decepción y para ayudar económicamente a los más vulnerables. Y por supuesto, nos ha permitido llegar a casi 700 mil estudiantes de la educación pública universitaria que han tenido este apoyo de gratuidad en la matrícula. Lo tuvimos el semestre pasado, lo tenemos este semestre y también, de hecho, en la transformación social sostenible queremos extenderlo. Y muy importante porque uno de los temas que también queremos tratar hoy es con la ministra de Educación, María Victoria Angulo, para hablar del Fondo de Solidaridad y para hablar también sobre el modelo de alternancia. También en medio de muchas decisiones que se han tomado en algunos lugares de nuestra geografía nacional, donde tenemos presión por aumentos de casos. Pero antes de entrar a esa materia, quiero que ustedes conozcan el testimonio de Paula Gualtero, es beneficiaria del Fondo de Solidaridad Educativa. Mi nombre es Paula Andrea Gualtero Santana, tengo 24 años, actualmente estudio en la Universidad del Tolima, sede SUA y estudio licenciatura en literatura y lengua castellana. Yo me enteré del Fondo Solidario, básicamente por información que nos entregó la universidad. Siempre esa información fue con imágenes por WhatsApp, promocionando también por parte de la página de la universidad y básicamente también de los docentes. Aplicar el fondo fue muy fácil, súper fácil. Nos dijeron que teníamos que enviar la cédula y ya. Bueno, básicamente ha sido de gran utilidad para mí, para mi familia, ya que he podido continuar mis estudios y no aplazar semestre como muchos compañeros de otras universidades tuvieron que hacerlo por el tema de la pandemia. ¿Cuáles son mis sueños? Básicamente puedo terminar la licenciatura en literatura y lengua castellana y cómo los puedo seguir alcanzando, seguir trabajando para lograr todo lo que quiero. Muchas gracias al Fondo Solidario para la Educación. Gracias, presidente. Buenas noches, compañeros y a toda la familia colombiana. Evidentemente, presidente, el Fondo Solidario para la Educación fue una oportuna y necesaria respuesta a las familias y usted ve el testimonio de una joven. Usted mencionaba ahorita un número, más de 671 mil estudiantes apoyados y hay historias de sus familias, de sus abuelos, de todo el núcleo familiar que reconoce estos apoyos como fundamentales. Si le parece, conozcamos también el testimonio. Nos acompaña Sara Quevedo, que es abuela de uno de los beneficiarios y que vio directamente cómo esto impidió que su nieto abandonara los estudios y que, por el contrario, redobla esfuerzos y continúe en educación superior. Mi nombre es Sara Quevedo Ramírez, la abuelita de Brian Jiménez. He tenido desde muy pequeñito. Pues en esta pandemia que tuvimos, estuvimos bastante apretados de plata y todo nos sirvió mucho para él y para nosotros. Más tranquilidad, más seguridad de que podemos ayudarle para el estudio y todo. Yo creo que le sirven mucho porque él tiene muchas metas, quiere ser juicioso, quiere salir adelante, pero de verdad los recursos que tenemos nosotros no podemos dar. Muchísimas gracias al gobierno. Muchas gracias. Un saludo. Igualmente, presidente, recortar lo siguiente. Fondo Solidario y Alivios de ICTEX apoyaron a la familia colombiana. Son 130 mil beneficiarios del proyecto ICTEX y dos temas que usted ha mencionado. El proyecto que llegará al Congreso de esta transformación social sostenible tiene un punto muy importante en educación y que podamos continuar con este fondo es vital. Esa es la propuesta. Igualmente, tenemos radicado el proyecto de reforma de ICTEX, de transformación. Y allí también la idea, presidente, es continuar con los auxilios, con los alivios y mejorar las condiciones para los jóvenes del país para acceder a educación superior.